Miren, ya decía... Tarquino Barreto Que es verdaderamente inédito lo que está ocurriendo en nuestro estado Y nosotros hemos venido sosteniendo la tesis De que Lara se puede convertir, si Dios quiere y la Virgen En el estado de los consensos, de la concertación y de la construcción De la verdadera paz que hace falta en el país Nosotros podemos hacerlo desde Lara Y estar hoy acá, en este escenario Muy particular y muy importante para el país Porque esta va a ser una referencia obligada para Venezuela En la búsqueda Inicialmente De eso que decía el amigo Cabré En la búsqueda de las alianzas Los consensos Y por supuesto la reconciliación necesaria De todas las fuerzas Que de alguna manera Hacemos vida en este estado sin ninguna excepción Que hoy estemos aquí Algo que fue por iniciativa Más de ellos que de nosotros Fue una iniciativa del sector productivo Una iniciativa de José Barrera Que veníamos conversando ya desde hace mucho tiempo Y nosotros la recogimos con beneplácito Desde la gobernación Y antes desde la alcaldía Porque con el amigo Cabré, por ejemplo Fíjense Trabajamos temas tan importantes Que pueden tomarse como ejemplo De cómo se hacen las cosas en democracia Con el diálogo Con la palabra Con el consenso Con los acuerdos Por ejemplo Algo hicimos nosotros En aquel rescate De las parcelas De las zonas industriales No fue una política De arrasar con aquello Y entonces hacer el gobierno local fuerte De terrenos En los espacios industriales Y dárselo a los amigos O a quien esté en mi partido político Nosotros lo primero que hicimos fue Convocar al sector productivo Una mesa de trabajo Vamos a hacer una valoración sincera Objetiva Verdadera Que nos permita a nosotros Hacer un diagnóstico De esos terrenos Que estaban allí en desuso Se hizo una revisión Parcela por parcela Con cada representante De la cámara de industriales Y objetivamente Fuimos tomando decisiones Eso En un esfuerzo mancomunado Que nos permitió a nosotros Explorar De manera efectiva De que si eran posibles Los consensos Algo parecido Hicimos en su oportunidad Con el Valle del Turbio Lamentablemente Eso no funcionó A posteriores Pero si hubo acuerdos De diferentes sectores Un plan de acción Unos programas Para atender Lo que es para nosotros Un patrimonio Vegetal Eso que nosotros Estamos haciendo Hoy Y eso que hicimos En el pasado Debe ser el modelo A copiar En esa Venezuela Posible En donde nosotros Tenemos Dios mediante Que transitar Un camino Para eso Para el reencuentro Esta posibilidad De que estemos aquí Gobierno Pueblo Y el sector privado En sus fuerzas productivas Eso repito Es inédito No hay desarrollo En un país Si no hay Mancomunidad De esfuerzos Y de inversiones No puede el Estado Solo Aislarse E ignorar Lo que ocurre En diferentes sectores Que de alguna manera Bajo la dirección Del Estado Asumen el compromiso De construir Patria Entonces esto Que estamos viendo Acá Gobierno Sin distinción Porque cuando hablamos De pueblo No podemos hablar De un solo pueblo O sea El pueblo partido Tenemos que hablar Del pueblo en general Sin excepción Los que piensen Como yo Y los que piensen Distinto a mi Son tan pueblos Como yo Y así nace Esta asociación civil Esta asociación civil Lleva en su eslogan La palabra Inclusión Esa inclusión Tiene que ser Sin exclusión Nosotros tenemos Que trabajar Con todos Y ese es el debate Democrático Que tenemos que dar En el país Y por eso digo Esta experiencia Lara Pudiera ser Una experiencia Nacional Lara debe Marcar la pauta Y nosotros Tenemos que acompañarla A mi me satisface Sobremanera Por ejemplo Que aquí Este José Barrera Que este el amigo Cabré Que este Tarquino Barreto Que podamos Que podamos contar Con la presencia De una mujer Luchadora Por muchos años Que ha recogido En su seno A muchos niños De la calle Tiene allí Más de 400 niños Como es Paquita Sin ningún interés Sin ningún interés Que no sea La solidaridad La sensibilidad Y el trabajo Por los demás Pero además Me satisface Ver aquí A personas Amigos De larga trayectoria Y además Luchadores De toda la vida Por ejemplo Como el profesor Tito Núñez Que está por acá Con nosotros Poeta Reconocido En esta entidad Y a nivel nacional Por acá veo Nelson Freites Que estaba también Por acá con nosotros Y va a participar En la asociación Está con nosotros También La gente De la universidad Yacambú De Liutirla Projumi El colegio De abogados Las diferentes Instituciones De la gobernación Y una fundación La UCLA Y esperamos También Que todas Las instituciones Educativas Se sumen A esta idea Quiero también Resaltar La presencia De un grupo De mujeres Que decidió Asociarse Para defender Sus propios Intereses Y nosotros Desde esta asociación Como desde la gobernación Aplaudimos Y recogemos Como positivas Iniciativas Me refiero A la fundación Blancanieves Sierra Que son las muchachas Que se han decidido Unir Por los derechos De la mujer Por la igualdad De género Y eso tenemos Que hacerlo También Con el apoyo Del Instituto De la Mujer Y se llama Blancanieves Sierra Que fue una gran Amiga nuestra Concejala Del municipio Uribarren Que bastante barrios Patió conmigo En todo este municipio Y fue lamentablemente Atropellada Por esa violencia Degenerada Que hoy lamentablemente Cobra vidas En nuestro país Y en nuestro estado Entonces Esta fundación Nuestra La fundación Blancanieves Sierra Y esta asociación Con todo este conjunto De instituciones Personalidades Nosotros podemos Mandar un mensaje Bien claro Al gobierno nacional A todas las entidades Gubernamentales Del país Y a todos Las organizaciones Políticas o no De Venezuela Si es posible Construir patria En un acuerdo De mancomunidad Sincero Gobierno Pueblo Sector privado La empresa privada El tratamiento Con ellos Debe ser eso Sincero Y objetivo Sin complejos Si no hay producción No hay empleo Y cuando no hay empleo Hay violencia Porque hay pobreza Hay exclusión Y si queremos Trabajar esas variables Que nos afectan Terriblemente El drama De la vivienda El problema Complejo De la seguridad Si nosotros Queremos trabajar Para esa masa De trabajadores Nuestros Que requieren Una atención No solo Del gobierno Sino también De las diferentes Instituciones Del estado Y privadas Para esa masa De ciudadanos De nuestro estado Que están esperando La mano amiga Para la resolución De un problema De servicio De una vivienda Pero también Para la formación Temprana Y ese es uno De los temas Que debemos trabajar También a través De esta asociación El tema De los valores Los desequilibrios Familiares Porque el problema De la seguridad No está asociado Exclusivamente A los cuerpos Policiales Son muchas variables Y una de esas variables Que tenemos que tocar Así como el empleo Los valores La formación En familia Los desequilibrios De los hogares No es igual El niño Que sale agarrado De su madre O de su padre Al colegio Del hermano Al niño Que sale solo Al colegio Camina Un kilómetro Y no lleva Que comer Y antes Presenció De repente En su casa Un espectáculo Que lo va haciendo Rebelde Y esa es la población Que en nuestro país Se está creando Esta asociación Civil Puede hacer mucho En el aspecto Formativo En el desarrollo De un conjunto De programas Que no voy a ser Yo quien los anuncie Va a ser barrera En su presentación Y les pido Que le presten Mucha atención Porque yo La revisé Y es un trabajo Excelente La proyección Que tiene esta asociación Se pierde de vista Y por supuesto Nosotros como gobierno Regional Estamos casados Con esta Y cualquier iniciativa Que vaya en beneficio De nuestra población Muchas gracias